Muy buenas tardes, acá estamos junto a Salvador Simó, consultor y docente internacional, ganador de premios, reconocimiento en innovación y toda la temática relacionada con terapia ocupacional y de otras áreas también, y bueno, que hoy gentilmente dispuso un ratito de su ocupada agenda para poder conversar con nosotros, con Resteo Luz, acerca de la terapia ocupacional que en estos tiempos pandémicos están vitales y prioritarios. Le damos la bienvenida entonces a Salvador. ¿Cómo estás, Salvador? Pues muy bien, muy contento de estar en contacto otra vez con la tierra de Pablo Neruda, que por cierto lo trae y vi la película del cartel de Pablo Neruda, que me gusta mucho desde en cuanto a verla. Y siempre es un placer, me gustaría estar en su país, pero ya que no se puede, por lo menos poder platicar con ustedes. Ah, qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entramos de lleno a este tiempito porque sabemos que hayas tarde ya en España y que mereces un descanso, así que muchas gracias por estar con nosotros. Constanza, quisiéramos por favor, Paz, perdón, oírte. Se me dio vuelta la cámara. Buenas tardes, Salvador. Mira, lo primero que queríamos reflexionar o conversar contigo es acerca de esta comparación que se hace entre la terapia ocupacional y el muro de los lamentos. Si nos pudieras contar un poco a qué te refieres con esta analogía, para comenzar. Bueno, básicamente es una experiencia que vivimos muy bien en España, hace años cuando empezamos la terapia ocupacional. Yo soy de la primera promoción de terapia ocupacional de Zaragoza. Salimos en el año 94 y los primeros años sí que había un discurso muy marcado, pero todavía persiste el rumor y el eco de un poco la terapia ocupacional. En los congresos la gente lamentando, de aquí la imagen un poco del Muro de las Lamentaciones, pues el no ser una profesión más reconocida, más valorada, etc. Entonces yo creo que si bien hemos superado en gran medida esta fase, todavía a veces estamos un poquito en contacto con ella. Yo a este respecto siempre he dicho lo mismo. El reconocimiento de las profesiones, de las personas, de los proyectos es a posteriori. Entonces es fundamental que como terapeutas ocupacionales, desde la gran potencialidad que tiene esta profesión, la articulemos en proyectos transformadores de las sociedades y que no solo desarrollemos esos proyectos, sino sobre todo es fundamental que hagamos praxis de acción e investigación, que desde la investigación luego podamos evaluar y generar evidencia científica del impacto en nuestras intervenciones y con esos resultados, con proyectos reales, con impacto real en comunidades reales y con además las evidencias, el reconocimiento vendrá per se, por sí mismo. Entonces yo siempre digo, si invertimos el tiempo en trabajar y no en lamentar, yo tenía por ejemplo en Twitter, hizo un tuit que decía si todos aquellos que se quejan de la situación de la terapia ocupacional estuvieran trabajando como hacen muchos y muchas maravillosos terapeutas ocupacionales y a los cuales siempre he expresado mi agradecimiento, si todos estos que se dedican a quejarse estuviesen sembrando, esta profesión sería un precioso jardín. Entonces la idea es esta, dejarse del lamento y dedicarse más al trabajo. Súper. Salvador, ¿y eso se relaciona con una frase que tú dijiste de la necesidad de pasar del picho al eso? Sí. ¿Se pudiese relacionar? Hay un filósofo que a mí me ha gustado mucho que es Fitch, que dice que la acción y solo la acción determina tu valor. Bueno, entonces por mucho que como terapeutas ocupacionales nuestro discurso sea tendríamos, podríamos, deberíamos, no sirve de nada. Lo que podemos hacer es hacer y que nuestros proyectos, nuestras praxis hablen por nosotros. Te pondré un ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Miquel Martí Pol en la Universidad de Vic, fue el primer proyecto de intervención comunitaria de terapia ocupacional con personas con enfermedad mental donde participaron estudiantes. Es un proyecto que lo hicimos conjuntamente con personas con enfermedad mental. Si me voy a la plaza de la ciudad de Vic y digo, señores ciudadanos, las personas con enfermedad mental tienen una gran potencialidad y pueden hacer cosas maravillosas, mi discurso tendría un impacto muy limitado. Cuando estas personas, junto a estudiantes de terapia ocupacional, crean un jardín precioso, una maravilla llamada Miquel Martí Pol, cuando inauguramos el proyecto y viene el alcalde, vienen los empresarios, viene todo el tercer sector de la ciudad, viene toda la universidad, vienen las rectoras, les dan diplomas donde los reconocemos como miembros de la comunidad universitaria. Cuando ellos mostran el jardín, el jardín habla por ellos. Y ya no hace falta que el terapeuta diga, no, no, es que las personas con enfermedad mental tienen una gran potencialidad, porque la gente lo está viendo. Pero es más, es que el alcalde, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, vino y dijo, Salvador, quiero más proyectos como estos en la ciudad, porque vio el proyecto, no vio un discurso potencial sobre el proyecto. Entonces yo creo que a veces nos perdemos, y sobre todo tenemos una serie de conceptos como justicia ocupacional, que lo repetimos hasta la saciedad, ya hablamos de privación ocupacional, aparte de objeto ocupacional, y hay una parte discursiva justa y necesaria, repito, justa y necesaria, yo no digo que no sea necesaria, lo que yo sí que digo es que si esta discusión teórica no viene acompañada de proyectos que desde la praxis transformen esas comunidades y encarnizan en la realidad esos principios tan bonitos como es el de la justicia ocupacional, nuestro discurso acaba siendo un discurso estéril, porque la frenad real, ¿cuál es? La mejoría de la vida a nivel de salud y participación social vía la ocupación de las personas. Entonces, si no hay transformación social, si no hay praxis real y no hay realmente el impacto en mejorar la vida a partir de la ocupación de las personas, todo lo demás es estéril. Entonces, yo lo que digo, tenemos que equilibrar esa parte justa y necesaria, que quede claro, con una parte de los proyectos. Y yo creo que es muy importante porque hay muchos terapeutas ocupacionales que lo están haciendo, que están trabajando desde las comunidades, desde los centros de trabajo, y que están desarrollando esa praxis de transformación y de justicia ocupacional. Entonces, yo creo que también hay que reivindicar, dar voz a las personas que lo están haciendo. Porque muchas veces hay muchas personas que lo están ejecutando, lo están haciendo, pero no tienen la voz para explicarlo. Porque cuando yo explico algo que estoy haciendo, la teoría se encarniza con la praxis, entonces, cuando se ve, pues esto, mira, los autores dicen esto, pero la realidad va por aquí. Esto, que pensamos que era así, ha resultado así. La realidad marca las posibilidades de intervención reales. Porque la teoría, como decía Platón, las ideas son perfectas, claro, son ideas. Pero cuando aterrizamos esas ideas en la praxis, la praxis es lo que nos determina el valor de esa teoría. Entonces, yo, por ejemplo, siempre defiendo la comunión entre los profesionales que están en la praxis con los que están más, por ejemplo, en la academia. Porque si yo, por ejemplo, yo soy profesor universitario, las teorías que yo pueda generar desde un despachito universitario no tienen nada que ver con la realidad. Porque yo me haya leído 54 papers sobre un concepto, no puedo teorizar sobre esa realidad. Porque la realidad es mucho más compleja, es mucho más rica, es mucho más fascinante. Entonces, la alianza con los terapeutas y las terapeutas que están en la praxis y dar voz a estas personas es fundamental, creo yo. Salvador, y un poco en este mismo contexto, ¿es lo que tú llamas emprendimiento social, entonces, como respuesta al capitalismo extremo? Sí, yo, por ejemplo, emprender es terapia ocupacional, porque emprender, ¿qué es? es poder empezar. A mí hay una filósofa que me encanta, que es Anna Arendt, que además de hacer la acción humana, es nuestra capacidad de crear milagros. Y Anna Arendt tiene una expresión, un concepto griego, que es Art Chain. Art Chain significa poder empezar. Nosotros podemos empezar nuevas praxis que realmente sean transformadoras. El concepto de emprendimiento social, ¿qué es? Buscar soluciones innovadoras ante los principales retos sociales, de salud y ecológicos del mundo contemporáneo. Implica un gran nivel de creatividad. El gran problema que tenemos, como dice el autor que se llama David Bohm, es que somos repetitivos cuando hay que ser altamente creativos. Entonces, ¿el emprendimiento qué es? Intentar ser innovadores para dar respuesta a estos desafíos, con lo cual está en el ADN del terapeuta ocupacional, la terapeuta ocupacional, el ser creativo para resolver las necesidades ocupacionales de las personas. Entonces, el emprendimiento social es una filosofía que busca crear alternativas. Una fórmula es la creación de empresas sociales. Cuando yo esté creando una empresa social, no tan solo estoy dando trabajo a personas con diversidad funcional, sensorial, situación de exclusión, por enfermedad mental, etcétera, que es básico. Porque la finalidad de una empresa social no es ganar capital. La finalidad, por ejemplo, de la falleda es contratar a 300 personas con enfermedad mental. La tasa de paro en España de las personas con enfermedad mental es del 90%, 85-90. En la zona, en la provincia de La Garrocha, es del 0%. ¡Milagro! Una empresa social cuya misión, su core value, es crear empleo significativo y bien pagado. Pero para crear empleos tenemos que pagar nóminas y para eso necesitamos ganar dinero. ¿Qué digo con esto? Que, por ejemplo, si todo el discurso que estamos haciendo contra el capitalismo, que es obvio que el capitalismo, la fase extrema que se está viviendo, provoca exclusión, provoca violencia, provoca pobreza. Si no somos capaces de crear alternativas a ese capitalismo, el emprendimiento social es una, la economía del bien común es otra, los postulados de McNiff en Chile son muy interesantes, apuntan estas direcciones, lo que decía antes, si no hay praxis transformadoras, por mucho que nos quedemos en la crítica, la crítica, la crítica, si aquí y ahora, desde lo que hay, sociedades como España o como Chile, capitalistas, empezamos a crear alternativas al paradigma económico, se queda otra vez en un discurso donde las palabras son muy bonitas, pero que a tiempo real no están generando un impacto positivo para las personas con las que tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que yo siempre invito a los terapeutas ocupacionales a explorar pues alternativas como decrecimiento sereno de Sesslatus, los postulados de McNiff, economía del bien común y, por ejemplo, el emprendimiento social. Nosotros trabajamos con la línea de Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, pues tengo la suerte de conocerlo y trabajar en su línea. Él creó el Banco de los Pobres. No hay expertos sobre la pobreza y desde las personas en situación de dificultad no la encontramos. Entonces, a mí no me sirve que un terapeuta ocupacional esté en un congreso y está allí justicia ocupacional y que esté repitiendo como un loro la promoción de un cambio social y económico para que las personas accedan a ocupación significativa, si no entienden lo que está diciendo. Entender el capitalismo, poder criticarlo, pero poder crear alternativas reales. No que me hable de una utopía que a lo mejor en 25 años del cielo Dios nuestro Señor en su infinita misericordia pues nos manda un nuevo sistema. No. Somos nosotros aquí y ahora paso a paso que tenemos que crear las alternativas. Y ahí tenemos una herramienta muy poderosa nuestro servicio que es el emprendimiento social, por ejemplo. que maravilloso. Coni, ¿alguna pregunta? Sí. Salvador, en cuanto a este concepto de exploración, de transformación, nos gustaría que nos comentases un poco sobre tus reflexiones en los proyectos con poblaciones indígenas. Por favor. Yo tuve la gran suerte de unas primeras experiencias en el año 96, la posibilidad de trabajar con comunidades indígenas en Guatemala y fue un gran privilegio. Pudimos desarrollar una intervención comunitaria donde trabajamos con toda una comunidad. Nuestro sujeto eran 1.200 personas y tuvimos la posibilidad de co-crear conjuntamente con la comunidad, con el grupo de la cooperativa que era la quechal, con el grupo de mujeres, con el grupo de jóvenes, María Tikal y con el Consejo de Ancianos que creamos como parte del proyecto, co-crear juntamente un proyecto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una serie de problemas como por ejemplo el cómo prevenir los trastornos asociados a la violencia, al trauma de guerra. Yo tenía experiencia trabajando con Médicos sin Fronteras en países en guerra. Su educación era una educación muy rígida que no favorecía la expresión emocional con lo cual es una de principios que nosotros pudimos compartir con los profesores, pudimos capacitar a los profesores, empoderar a los profesores, pudimos también gestionar una serie de proyectos de inserción laboral por ejemplo con los jóvenes, con las mujeres un tema de tejidos. ¿Pero cómo lo hicimos todo? Partiendo desde la cosmovisión indígena, desde la cosmovisión maya porque precisamente la cosmovisión es un sistema articulado de símbolos, de creencias pero que impacta en los hábitos y en los roles de las personas. Cuando hablamos de hábitos y roles ya estamos hablando de terapia ocupacional. Incluso la cosmovisión maya guió el sentido del proyecto. Entonces lo planteamos como un intercambio. Yo aprendí muchísimo de la comunidad. Todo mi pensamiento, todo el desarrollo teórico que he hecho de una terapia ocupacional ecosocial viene de aquí porque los ancianos me enseñaban Salvador, nuestro futuro está ligado al futuro de la madre tierra. Yo estoy en un concepto precioso que es el de Nahual. Cuando tú naces hay un elemento de la naturaleza con el cual estás unido. Puede ser un puma, puede ser un quetzal y si bien es cierto que cuando yo nací o cuando Costanza nació no nació un puma al mismo tiempo es una metáfora real porque sí que es verdad que nuestro futuro está ligado al de la tierra. Entonces yo planteé el trabajo con comunidades indígenas como un intercambio de conocimientos y evidentemente desde el respeto y la tolerancia intercultural. Entonces yo creo que es muy importante el entender y contextualizar. A mí, por ejemplo, se me ha negado el que yo pueda otros terapeutas ocupacionales por ser español la posibilidad de trabajar con comunidades indígenas. Yo, sinceramente, no lo acepto. ¿Por qué? Porque si alguien podía negar mi participar con las comunidades eran precisamente las comunidades indígenas y no lo han hecho. Yo tenía el privilegio de trabajar con indígenas mayas en Guatemala. Estamos trabajando con First Nations. Vamos a empezar un proyecto en Canadá. Hemos trabajado con comunidades Bri-Bri en Costa Rica. Tienen suerte de contactar con comunidades Mapuche y Cahuéscar en la zona de Magallanes y ellas en ningún momento me han inhabilitado y ellas sí que tienen la autoridad para hacerlo. Entonces lo que yo no aceptaré y lo que yo jamás entenderé es que otros terapeutas ocupacionales por el hecho de que fuera español por ejemplo te estén negando la oposidad de trabajar. Lo digo porque como terapeutas tenemos que abrir también nuestras miradas y abrir nuestra mente y a veces reivindicamos que no se estigmatiza y nosotros estamos estigmatizando. Porque yo por ejemplo sí, yo nací en un territorio que se llama español pero yo no me siento español ni me siento catalán. Yo soy catalán pero ya hace años yo me consideré ciudadano del mundo y cuando a mí se me increpaba por ser español pues resulta que en nuestro gobierno el presidente estaba exiliado nuestro gobierno de Cataluña estaba en la cárcel y ha habido muchos conflictos también con España. Entonces a mí se me está increpando por ser español cuando decía pues chico, chica y a lo mejor tú me identificas como tal pero yo no me identifico porque yo en el fondo ni me identifico ni como español ni como catalán si no hay una ciudadanía en el mundo yo sé que pertenezco a un territorio. Entonces yo creo que es muy importante porque también se habla mucho en etéreo en abstracto de hay que trabajar con las comunidades indígenas pero tampoco hay tantas personas que lo están haciendo. Entonces yo creo que las personas que lo están haciendo tenemos que escuchar y no nos podemos atribuir roles que no nos pertocan. O sea, no podemos inhabilitar a otros terapeutas porque yo creo que las autoridades para inhabilitar existen, sí, las comunidades indígenas en este caso. Entonces yo creo que sí que reivindico es que tenemos tanto que aprender de las comunidades indígenas sobre todo de su relación de respeto con la madre tierra en el momento que estamos evidenciando que, como dice Leonardo Boff desde Brasil, la ecología es la cuestión de las cuestiones y es tan fácil porque si no hay madre tierra no hay vida en la tierra. Si no salvamos la tierra nos extinguimos. Entonces es tan importante el aprender de estas comunidades pero aprender intercambiando porque ya muchos empezaron no, extractivista vas a robar las cosas. No, vamos a intercambiar conocimientos, vamos a poner en valor su conocimiento desde su protagonismo y podemos intercambiar conocimientos valiosos. Por ejemplo, la comunidad indígena María no tenía no tenía conocimientos como provenir al trauma de guerra y les interesaban estos conocimientos o nosotros pudimos gestionar para ellos proyectos de emprendimiento social en que lo conseguimos mercados para sus tejidos, conseguimos las materias primas para que pudiesen dejar, etcétera, etcétera. Entonces lo de mismo, en vez de caer en nuestras películas, no, esto es una práctica extractivista, no, vamos a ver qué está pasando realmente y vamos a ver que somos seres humanos que tenemos un problema común que se llama humanidad, que vamos en un barco precioso común que se llama planeta Tierra porque si no somos capaces de ver esto, de que en el fondo es mucho más lo que nos hermana a lo que nos diferencia, es que al final no vamos a poder hacer nada. Claro, y todo lo que tú mencionas tiene mucho sentido con la frase que tú dices sobre la necesidad de crear puentes, ¿cierto? y de no construir muros. Así lo entiendo muy bien a través de lo que tú comentas. ¿Qué nos podrías hablar sobre eso que con tu discurso en verdad queda muy claro que esta necesidad como terapeuta ocupacional es transformar y convertirnos también en este mediador de construir el puente en conjunto también. ¿Qué nos podrías contar sobre esa frase que la encontramos muy interesante? Yo creo que hay un hecho maravilloso que es la diversidad. Por ejemplo, me encanta Sosa Santos cuando habla de la hermenóptica diatópica. Él dice cada cultura tiene topois o creencias fuertes y es en el diálogo, entre las culturas donde podemos mejorar porque como hay cosas que son topois que para mí son tan fuertes que soy incapaz de cuestionarlos, tú, Constanza, me puedes cuestionar y decir oye, Salvador, esto sí, pero ¿no te parece que...? Y tú eres capaz de ver algo que yo no estoy viendo. Entonces, la diversidad es justa y necesaria. Pero la diversidad ¿qué implica? Que nos vamos a relacionar con personas distintas a nosotros y personas que piensan distintas a nosotros. Entonces, en la mayoría de los casos, no siempre, porque si el contexto es la Alemania nazi, tenemos un dictador que se llama Hitler y estamos en un contexto de la Alemania nazi, evidentemente allí no se pueden tejer puentes, sino que no hay que hacer un muro, sino que hay que hacer un búnker o hay que coger la piedra para arrojarla al tanque. Pero si no hemos llegado a esta situación donde la única vía es el conflicto, siempre tenemos que pensar en cómo podemos buscar lo que nos une porque como terapeutas ocupacionales siempre trabajaremos con otros profesionales o con otras personas del mismo equipo de terapia ocupacional que no van a pensar lo mismo que yo o que no van a tener la misma disengresa que yo. Entonces, tengo que ver lo que nos une y cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos trabajar juntos con otros profesionales de la salud y con profesionales del mundo de la arquitectura o de la ingeniería porque estamos haciendo un proyecto de reforestación con comunidades indígenas o cómo trabajamos con políticos y yo no puedo trabajar únicamente con políticos que piensan... Yo tengo una ideología política que está a la izquierda o está a la derecha. Es mi ideología. Pero yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido es que yendo a negociar con políticos muchas veces según la ideología de esta persona su partido político yo esperaba apoyo y no lo he encontrado y personas que eran de otras siglas con las que yo no esperaba apoyo diciendo uy, este señor es de tal por su ideología es menos seguro nos han dado apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que estigmatizar y partir de los prejuicios y que como seres humanos que nos encontramos con personas distintas a nosotros tenemos que hacer siempre el esfuerzo de tender puentes para ver qué es lo que podemos hacer juntos. Y repito, en el fondo somos una gran familia. John Donne ya lo decía, no te preguntes por quién doblan las campanas las campanas doblan por ti no somos islas somos partes de un continente que se llama humanidad y este continente tiene un gran desafío que es la pobreza los desarrollos de las extremas derechas los neofascismos el cambio climático entonces hay que tender puentes y trabajar conjuntamente porque no podemos hacerlo desde la soledad. Entonces yo creo que eso es fundamental. El arte, la capacidad de crear alianzas es fundamental. A mí SEC me consta. Salvador es malo porque Salvador pacta con el demonio. Salvador trabaja con empresas. Sí que trabajo con empresas. ¿Quién genera el empleo en Cataluña? Pues la pequeña y media de empresas. ¿Por qué vamos ya a estigmatizar a los empresarios por ser ya por ser empresarios y ya son malos? No, o sea, no podemos caer en este pensamiento tan fácil y tan blanco y negro porque es totalmente falso. O sea, mis padres eran pequeños empresarios eran panaderos y mi padre trabajaba 14 horas al día y mi padre trabajaba muchísimo y tienen su pequeño negocio tienen su pequeña empresa porque en una empresa ya los estigmatizamos o no, es que no podemos trabajar con compañías yo ahora mismo estoy trabajando con Vodafone y gracias a trabajar con Vodafone nos permite atender a las comunidades de refugiados en sus necesidades de ansiedad postraumática trastornos de guerra y COVID-19 estamos trabajando con tela de teleasistencia de telemedicina teleapps y apps y si no fuera por Vodafone que gratuitamente nos da vía drones coberturas como es de refugiados yo no puedo hacer este proyecto. Entonces, tendremos un impacto que vamos a hacer un proyecto estamos esperando una parte para iniciarlo con las comunidades de refugiados en Kenia en Ghana y en Zimbabue y si no viene una empresa llamada Vodafone no lo podemos hacer. Con lo cual si hubiese partido el prejuicio no es que con las empresas no me relaciono porque son malas pues un proyecto que puede tener impacto en miles de personas no existiría. Entonces, de nuevo tenemos que abrir yo creo la mirada y conocer a las personas antes de lo que no podemos hacer es partir de prejuicios y de etiquetas. Y el arte de las alianzas es fundamental para sobrevivir como profesión y para poder tener impacto en la comunidad. Yo siempre digo a mis estudiantes sed muy promiscuos. Sexualmente no entro es vuestra vida y cada uno que haga lo que quiera o lo que pueda pero profesionalmente por Dios sean promiscuos quiero que estudies en relación con antropólogos con sociólogos con gente del mundo de negocios con gente del mundo del marketing con ingenieros con todo el mundo y que hablen con políticos y que hablen con el ayuntamiento y que hablen con el tercer sector desde las alianzas cuando hablas por ejemplo de una alianza de cuádruple hélice es cuando nosotros ponemos en línea el sector público el tercer sector el sector empresarial y la universidad cuando alineamos estos cuatro sectores que es lo que hablamos de la cuádruple hélice la potencia que tenemos es inmensa si yo me quedo solo con los míos mías únicamente con los que piensan como yo bueno pues somos un corpúsculo con una capa de transformación muy pequeñita porque somos muy pocos o muy pocas que pensan exactamente lo mismo que yo o como yo entonces yo creo que este arte de las alianzas es la clave para poder materializar nuestra visión porque nuestra misión ¿cuál es? ayudar aprender pero colaborar para que las comunidades a través de la ocupación puedan tener un proyecto de vida más significativo no el que yo le dé sino el que ellas decidan y nosotros les ayudamos como a partir de la ocupación una ocupación que impacte en su salud una ocupación que impacte en su participación social en su ciudadanía pero para conseguir esto tenemos que partir de las alianzas si no es que es imposible creo gracias Salvador recién te escuchaba hablar sobre tus estudiantes hablar sobre las universidades y me gustaría saber si tú tienes alguna concepción sobre la misión de la universidad la academia en el mundo contemporáneo para mí está muy claro John Dewey es un filósofo y es de Estados Unidos pero por ser de Estados Unidos ya no es automáticamente malo John Dewey decía la misión de la universidad es desarrollar una acción inteligente una acción inteligente es aquella que es capaz de comprender la realidad para transformarla pues bien que aquí en la segunda parte nos resuena mucho a Marx la tesis que decía el error de los filósofos es que se pensaban que estamos aquí para comprender la realidad cuando lo que tenemos que hacer es transformarla entonces yo creo que en un momento como el que vivimos ahora de una crisis extrema más que nunca nuestra misión es esta acción inteligente comprendemos realmente desde la complejidad con lo cual desde conocimientos unicentro centristas desde la terapia ocupacional únicamente por mucho que a veces nos creamos que somos el pueblo elegido de los dioses no es suficiente porque una realidad compleja como dice Morín implica una respuesta compleja y necesitamos el conocimiento que nos puedan aportar las comunidades indígenas el conocimiento que nos aportan otras profesiones de la salud del ámbito de la ingeniería de la informática etcétera etcétera entonces el poder transformar primero comprender realmente comprender realmente es ir más allá de los titulares a ver decir que criticar el capitalismo pues bueno yo creo que mi hijo con 11 años ya te lo hace porque hablo con él y si tú le preguntas oye Pau el capitalismo que estamos viendo que te parece mi hijo ya te lo va ya sabe que es malo pero realmente analizar la evolución que ha tenido el capitalismo de cómo se generó de cómo evolucionamos del mundo de los artesanos cómo pasamos una sociedad capitalista cómo este capitalismo está en una fase senil pero sobre todo el cómo podemos transformar aquí y ahora no dentro de 20 años ni esperando soluciones mágicas sino lo que tenemos como te decía Claudio yo creo que es fundamental y me recuerda mucho a Leonardo Boff o sea los griegos decían que la admiración es lo que nos hace pensar y Leonardo Boff dice no es el sufrimiento lo que nos hace pensar y ante el sufrimiento real de las comunidades nuestro compromiso es dar respuestas reales en tiempo real pero que mejoren su vida aquí y ahora no dentro de 20 años porque si de lo que yo hago como terapeuta ocupacional no se está beneficiando ni se va a beneficiar en corto término o un tiempo razonable en nadie realmente ¿a quién le sirve esa praxis? Sí correcto y estas soluciones Salvador en tiempo real ¿sí? y tienen mucho que ver con la innovación ¿verdad? Sí yo creo que la innovación es un ámbito fundamental es justo y necesario yo gracias a un Vodafone puedo trabajar con con comunidades de refugiados en movimiento yo siempre he necesitado estar en el campamento de refugiados con ellos y ahora podemos darles servicios incluso cuando están en movimiento estas comunidades o podemos tener impacto en miles de personas cuando antes hubiese sido en cientos de personas entonces la innovación es fundamental es fundamental también decir que la innovación no siempre es tecnológica la innovación es por ejemplo trabajar con telemedicina o telehealth gracias a un acuerdo que tenemos con la Universidad de Newcastle o estamos trabajando con el Politécnico de Puerto con Antonio Márquez para cómo podemos la innovación puede mejorar la salud mental de las personas o podemos estar trabajando aspectos como por ejemplo ahora como la realidad virtual la red aumentada y el tema de la simulación por ejemplo estamos trabajando con Google Glasses como todo esto nos puede facilitar el empoderar a los cuidadores para tener un mejor cuidado de las personas con Alzheimer hay una innovación que es tecnológica una cosa está clara una época en que los niños hacen células en las escuelas para sus compañeros con problemas con impresión 3D cuando yo por ejemplo en Vic tenemos un proyecto que preparamos a los niños para la economía 4.0 y estos niños ya están trabajando tienen de 6 a 12 años y están trabajando en impresión 3D y este año vamos a empezar realidad virtual y aumentada con ellos que haya terapeutas que se crean que todavía podemos estar en un departamento con pinzas de la ropa y con conos de plástico y con afiches de plástico y que eso a nivel de hoy tiene algún valor si no le sumamos nada más es una aberración o sea porque es una praxis que a lo mejor hace 30 años tenía algo que aportar pero ahora con todos los avances que hay no o sea cuando los niños en las escuelas trabajan con impresión 3D con 12 años en un departamento de ocupacional no puedes permitirte trabajar con con cosas que has comprado en el bazar de la esquina si por ejemplo pero repito la innovación no es únicamente tecnología de innovación puede ser el realmente por ejemplo el llevar la filosofía a la praxis un proyecto que estamos haciendo ahora mismo es somos humanistas en teoría si hablamos del gran potencial que tienen las personas si pues vamos a ser coherentes con esto por ejemplo que estamos haciendo personas con enfermedad mental las estamos acreditando en la universidad les damos una formación les damos una titulación y las contratamos para que entren a trabajar en los equipos de salud mental para cuidar a otras personas entonces es un proyecto innovador porque realmente aplica la filosofía humanista y lamentablemente es innovador porque siempre hablamos del humanismo pero si realmente la persona tiene una gran potencialidad que ha vivido la experiencia y para además la investigación que hemos hecho nos demuestra que el ayudar a otros le ayuda en su propio proceso de recovery pero es que además la investigación nos dice que las otras personas el que una persona que ha pasado por lo mismo les esté apoyando como el apoyo de pares que es la práctica de la que estoy hablando nos demuestra que es muy efectivo pues porque no les contratamos pero esto ¿qué implica? implica un proyecto implica una financiación implica un partenariado implica buscar apoyos implica pactar con el sector público para que esto entre en cartera de servicios pero mientras tanto implica pactar con un banco para que nos pague los contratos de estas personas implica todo lo que hemos dicho antes entonces la innovación es fundamental repito lo que nos decía Bob tenemos que ser innovadores el problema es que somos muchas veces repetitivos y una cosa que tiene que dar muy clara es que no existe el libro blanco ni rojo ni negro de la terapia ocupacional no hay ningún libro de cocina tenemos que ser innovadores porque cuando somos innovadores pasan cosas maravillosas por ejemplo la praxis tradicional con AFEM en España es departamento triste rutinario de terapia ocupacional con los materiales de toda la vida haciendo estimulación con personas con AFEMER ¿por qué no innovamos? si estamos diciendo que el arte es un derecho humano básico y que el participar como miembro de la comunidad artística y disfrutar del arte de la comunidad es un derecho humano ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no pactamos con museos? ¿por qué no pactamos como hemos hecho con la Orquesta Nacional de Cataluña y vamos con las personas con AFEMER con los cuidadores con los familiares al Auditorio Nacional donde los músicos tocan piezas pensadas para ellos luego asisten a una actuación de la Orquesta Nacional de Cataluña para ellos y en la tercera fase ellos hacen música ellos mismos con apoyo de terapeutas ocupacionales ¿por qué no hacemos esto? porque esto es innovar salimos de la caja al Thinking Out of the Box salimos de nuestra zona de seguridad del castillo de terapia ocupacional y vemos que hay un maravilloso recurso de la comunidad que es el Palacio Nacional de Cataluña que hay un recurso maravilloso que es la Orquesta Nacional que quieren participar que quieren involucrarse que quieren que la cultura sea inclusiva nosotros ¿qué hacemos? somos mediadores somos gestores de oportunidades entonces la innovación es un coste muy racionable la Auditorio Nacional costó millones pero ya está pagado la Orquesta Nacional no pagamos nada por ella entonces fíjate bien que un proyecto donde acabamos trabajando con la Orquesta Nacional por ejemplo tenemos la gran suerte de trabajar en el Museo Thyssen en Madrid Thyssen-Bornemisa donde gracias a la sensibilidad del museo y de educadores como Alberto Gamoneda o de terapeutas como Ana Abad de Grupo 5 y María Salazar y compañía estamos trabajando no estamos trabajando en el Centro de la Latina que es fantástico pero es un centro de salud mental trabajamos en el Museo Thyssen es en la comunidad ¿cuánto vale un museo Thyssen? millones ¿pero cuánto cuesta este proyecto? nada porque es el museo el que quiere ser inclusivo que tiene una experiencia brutal un desarrollo espectacular con el cual estamos aprendiendo muchísimo entonces fíjate que hacer la innovación es abrir los ojos y mirar oportunidades y fíjate bien que estamos en una época con mayor necesidad de recursos y recortes sociales y sanitarios y mientras luchamos en la calle los presupuestos tenemos que buscar soluciones entonces el ACM está subiendo exponencialmente los recursos bajan pues ¿qué hacemos? vamos a la comunidad pero ¿qué problema hay? que muchas veces nos da miedo claro el departamento de terapia ocupacional es mi castillo aquí mando yo pongo las normas la comunidad no entonces muchas veces los terapeutas ocupacionales lo que nos pasa realmente es que tenemos miedo pero el miedo está bien pero hay que afrontar los miedos para desarrollar nuestro potencial es como el verso de Whitman quiero que te arrojes al agua y que agites el viento el viento con tus cabellos tenemos que arrojarnos al agua tenemos que estar en las comunidades con las comunidades porque es el escenario natural yo he hablado con un compañero aquí de la profesión y la gente ha vuelto a una terapia muy mecanicista tuneada pero muy mecanicista desde la seguridad del departamento aquí no está la terapia ocupacional hoy en día no puede estar aquí sí que inspiradora las palabras de Salvador ¿verdad? colegas de Teoluz tú mencionaste en este proceso también la investigación ¿verdad? con cómo avala la praxis de la terapia ocupacional háblanos un poquito más de eso por favor bueno yo creo que bueno usted sabe mucho más de Falsborda y yo hablaré también de Mounier Mounier es un filósofo francés que decía que hay que hacer una acción investigación él lo comparaba con el corazón humano con los movimientos de sístole y diástole es una forma de trabajar en que nosotros hacemos una reflexión previa a la acción ¿por qué no? hacemos un activismo irreflexivo no pensamos muy bien lo que hay que hacer y lo ejecutamos y luego analizamos los resultados entonces entramos en un ciclo de acción investigación acción investigación que cada vez va mejorando la práctica es justo y necesario o sea no podemos hacer acciones que no estén evaluadas por la investigación entonces tú no estás casi el 70% de los proyectos son acción investigación proyectos donde estamos generando proyectos reales en tiempo real gratuitos el año pasado trabajamos con más de 500 personas brindando proyectos gratuitos con niños en situación de exclusión social de las escuelas con personas con Alzheimer en Vic en Barcelona con chavales en riesgo de exclusión social proyectos gratuitos para estas comunidades estas personas de primer nivel pero al mismo tiempo generando acciones de investigación donde les estamos estamos viendo es que realmente tenemos el impacto esperado y investigaciones donde priorizamos la voz de las personas y de las comunidades porque ponemos en valor su conocimiento por ejemplo un proyecto en el Centro de Cultura Contemporánea hacemos visitas los lunes donde abrimos gracias al CCCB y a una maravillosa persona que se llama Tere Pérez que es la directora que forma parte de Relaciones Públicas de allí y es una persona muy comprometida abrimos con el grupo de educadores del CCCB del Museo únicamente para las personas con demencia de ACM nosotros por ejemplo ahí hicimos la parte de investigación para ver el impacto y ahí vemos el impacto que tiene pero no solo para las personas y vemos que funciona a nivel de mejora bienestar emocional bienestar cognitivo memoria reminiscencia pero también mejora sobre todo el nivel de bienestar de los cuidadores de los familiares y vemos que transforma la mentalidad de la propia investigación porque hicimos investigación también con los directivos del museo y vemos que esta praxis hace que se planteen cómo pueden ser más inclusivos y hacemos investigación mixta hay una parte cuantitativa hay una parte cualitativa y tenemos una serie de resultados esto es justo y necesario pero fíjate a mí me ha llegado a pasar de que estaba presentando este proyecto y se levantó la mano alguien y me dijo pero ustedes no están robando el conocimiento de las personas ancianas y tal vez me llamaba un extractivista que dije jopetas ya estamos otra vez con lo mismo a ver yo estoy conjuntamente con el CCCB dando un proyecto gratuito para personas que generalmente en España están encerradas en centros de días tristes y rutinados sin atención los llamamos a un museo de arte contemporáneo hacemos sesiones adaptadas para ellos con ellos a partir de sus intereses la investigación demuestra que están mejorando bienestar emocional bienestar cognitivo que están transformando las instituciones y hacemos investigación con ellos desde la primera persona porque la investigación no lo que yo creo por mi cabecita sino la investigación demuestra que las personas con demencia de Alzheimer reivindican hablar en primera persona las investigaciones dicen esto las de ver y además sabemos que la investigación también nos demuestra como dice Seidel que la última parte que se afecta del Alzheimer es la que permite disfrutar del arte pero fíjate tú una cosa que estamos haciendo es que la investigación es justa y necesaria pero la interpretación era que si estamos robando el conocimiento de las comunidades de la gente mayor y decía pero ¿qué parte del proyecto no has entendido? o me parece que no has entendido nada entonces fíjate es necesario que hagamos investigación por respeto a las personas que los que trabajamos porque yo tengo que saber que lo que el tiempo fíjate que nosotros administramos el bien más precioso de las personas que es su tiempo de vida entonces yo tengo que saber que el tiempo que comparto contigo es significativo para ti porque yo puedo pensar que esto mejora tu calidad de vida pero tengo que saberlo evaluado científicamente por respeto a nosotros porque yo no me puedo permitir una praxis que no esté mejorando pero también porque estamos en un contexto en el que yo tengo que si yo por ejemplo recibo una subvención de una institución pública yo tengo el deber decir señores con dinero público hemos hecho esto con estos resultados entonces la investigación es justa y necesaria porque la investigación ¿qué hace? que alimenta las praxis y nos permite hacer mejores acciones pero yo creo que en un contexto como el actual la única investigación éticamente posible es la investigación acción aquella que conduce a un cambio real positivo o sea lo que yo no puedo hacer es investigar el sexo de los ángeles o lo que yo no puedo hacer es empezar con investigaciones teóricas que no se traducen en proyectos reales yo estaba en congresos donde me hubiese gustado decir alguna palabra malsonante porque yo he visto a gente que durante 14 16 años ha hecho una investigación con personas con enfermedad mental y han visto que sus hijos que habían crecido en ambientes de contextos de pobreza sin oportunidades pues tenían peores salud mental al cabo de los 14 15 años de la investigación estudio longitudinal de millones de euros y cuando yo pregunté bueno y la intervención ¿cuál ha sido? ninguna es que no entendía la pregunta al investigador ahí es lo que yo creo esa investigación para mí no es logítima o yo estuve en unas grandes universidades del norte de Europa del norte de Canadá a las mejores universidades y hacen una investigación maravillosa donde las personas sin hogar con toda la tecnología y con todas las pruebas médicas diagnostican perfectamente todos los trastornos mentales que tiene esta comunidad de gente sin hogar con trastorno mental que viven en una ciudad muy grande muy importante de Canadá cuando yo pregunto bueno y ¿qué intervención hacen a partir de esta investigación? no había intervención entonces investigación sí pero con acción acción sí pero con investigación sístole diáster el corazón humano ¿cómo bombea? ¿cómo late? qué bonita analogía con el corazón humano es muy importante ¿Cort? ¿tienes una pregunta? sí tomándome desde esta analogía del corazón de la importancia de la acción de generar bueno valga la redundancia esta acción para poder producir un cambio me gustaría conocer un poco sobre sobre la esperanza el concepto de esperanza que tú abordas Aristóteles es de los últimos artículos que publicamos con Mark Kovic tuve la suerte de acompañarla el primer autor es Mark no sé yo pero sí que tuve la suerte de poder trabajar con él en este artículo porque Aristóteles decía la esperanza es el sueño del hombre de la mujer despierta yo creo que estamos en una época donde necesitamos mucha esperanza porque hay una gran desesperanza yo no sé cuando tú Constanza vas por las calles de Santiago donde vivas pero yo en España tengo mucha tristeza veo mucho miedo y mucha desesperanza entonces los terapeutas ocupacionales las terapeutas ocupacionales tenemos que promover la esperanza pero la esperanza pasa por la transformación si somos capaces de una sociedad que no nos gusta porque no es inclusiva porque no es sostenible porque no es saludable si con las comunidades empezamos praxis donde vemos cómo empiezan a transformarse eso es generadora de esperanza entonces yo creo que es fundamental que tengamos esa capacidad de denuncia Enrico Dussel decía toda teoría crítica realmente tiene dos momentos el momento de denuncia pero también tiene el momento de anuncio y yo añado y el momento en que el anuncio nos arremangamos y conjuntamente con otros profesionales con el sector privado con el sector público y con las comunidades lo empezamos a articular porque en el momento que estamos generando unas realidades entonces ahí la esperanza se retroalimenta entonces es fundamental la denuncia por sí sola es justa y necesaria pero no es suficiente denunciar el capitalismo extremo es justo y necesario evidentemente pero no es suficiente tenemos que anunciar alternativas pero empezar a creerlas la falleda lleva 20 años dando trabajo con sentido bien remunerado a 300 personas a todas las personas con enfermedad mental esto es esperanza real y no solo genera empleo para ellas sino que además de los beneficios de la empresa pagan todo un sistema de pensiones para las personas mayores con enfermedad mental todo un tema de vacaciones todo un tema de pisos protegidos y todo un tema de un plan de centros ocupacionales para aquellos que no pueden trabajar fíjate todos los beneficios sociales y salud que está dando esto es esperanza articulada entonces es fundamental tenemos que ser capaces de cambiar la mirada porque hay una mirada muy gris me gusta mucho Marina Garcés ella habla de volver a creer en el ser humano es una época en que ya hemos dejado de creer en el ser humano y es normal porque cuando uno ve las aberraciones que como especie hemos cometido es normal que dejar de creer en nosotros y cuando tú ves que hay un tío que se llama Donald Trump en Estados Unidos que dices bueno si dudas mucho del ser humano pero entonces dices ostras y Beethoven que estaba sordo y compuso la quinta este señor era un ser humano también y yo que sé y Guayas Amin que después de todo el sufrimiento que tuvo fue capaz de crear en Ecuador esa obra maravillosa que es un reflejo tan fantástico del arte indígena y Frida Kahlo que fue capaz de a pesar de su sufrimiento crear una obra de arte tan conmovedora y a Gaudí en mi tierra que a pesar de todo la guerra fue capaz de entonces ahí nos reconciliamos con la grandeza del ser humano y tenemos que ser muy ciertos o sea el ser humano hemos creado Auschwitz pero también como dice Víctor Frankel hemos entrado en ese Auschwitz rezando un Padre Nuestro ¿qué significa con esto? que el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor y somos conscientes de que somos capaces de lo peor y lo estamos viendo somos tan de inteligencia negativa que estamos destruyendo el planeta donde tienen que habitar a nuestros hijos hemos provocado muertes hemos provocado guerras somos conscientes de esto pero también tenemos que ser conscientes de la parte de luz que en el ser humano y confiar en ella porque si no la sombra va a ganar la partida es fuerte hemos negativizado en cierta parte al ser humano a nosotros mismos ¿qué esperanza podríamos tener si nos negativizamos a nosotros mismos? Salvador me gustaría que me pudieses comentar un poco sobre tu libro Cuaderno de viaje por la vida nos llama mucho la atención bueno yo creo que es de todos los libros que he publicado el que más quiero porque como hice el título yo desde que empecé a viajar con 18 años que mi primer viaje fue a África estoy viajando tres meses no fue para trabajar sino para conocer me fascinaba a la antropología me fascinaba la África negra me encanta la ecología la posibilidad y cogí la mochila agarré la mochila tengo que decir agarrar agarré la mochila me fui tres meses con 18 añitos para África y ahí empecé a escribir por necesidad o sea incluso yo ahí soy muy artesano siempre me hago mis cuadernos tejiendo las hojas poniendo fotografías y textos inspiradores y yo empecé a hacer la praxis de los diarios diarios de campo entonces cuando fui a Bosnia escribí a mis diarios cuando estuve trabajando en la cárcel en España también en Kosovo también entonces hace unos años decidí pues bueno poner todos esos diarios por escrito y hacer una reflexión más académica a partir de los de los textos entonces ahí es un diálogo entre el salvador que tiene 18 años que está en África y el académico que te analiza la pobreza o el salvador que está trabajando con 22 años un cambio de refugiados y la lectura posterior que pueda hacer incluso hay dos tipografías en el libro entonces es un libro que yo le tengo mucho cariño porque es un libro que realmente es un libro muy reído llorado sudado es un libro que a mí realmente me ha aportado mucho entonces yo lo puse a la disposición de de la comunidad de terapia ocupacional me comentan que en varias universidades es como un libro de texto para los estudiantes lo cual a mí me hace muy muy feliz porque bueno también yo creo que es muy interesante para los estudiantes porque está muy parejo a las edades es un libro que empieza cuando yo tengo 18 años no es un señor de ahora de 47 años que te dice este señor que te va a contar no, no es un chaval de 18 años que en tiempo real te está contando lo que está vivenciando en campamentos de refugiados cuando por ejemplo con 19 años yo tenía Islam delante que era un chaval de mi edad que lo había entorno de 8 meses o cómo trabajamos desde terapia ocupacional en estos contextos entonces lo interesante yo creo es que aúna la parte vivencial con la parte de terapia ocupacional escuchando también un poco durante el desarrollo de esta entrevista el tema de la experiencia nos gustaría saber un poco actualmente en qué proyectos estás involucrado en qué proyectos estás participando si os pasaré un enlace espero que puedan poner un momento os paso el enlace porque tengo un portafolio donde tengo todos los proyectos y un poquito allí Claudio tenemos proyectos ahí como varias líneas casi todas las líneas son de acción e investigación hay una línea muy importante que es la inserción laboral porque a mí por ejemplo me sorprende y me molesta mucho que haya tan pocas praxis de terapia ocupacional centrarse en la parte de trabajo y productividad cuando decimos que somos expertos en ocupación y en España por ejemplo tenemos un 50% de paro juvenil entonces la ocupación de calidad y bien remunerada es una necesidad y por ejemplo estamos trabajando un proyecto muy bonito que es de inserción laboral de jóvenes a través de que se conviertan en monitores de actividades de vela y que pueden dar reparación en embarcaciones náuticas un poco lo que hablábamos antes de la innovación cuando hacemos cursos para jóvenes es electricista camarero camarero cocinero cocinero electricista electricista vamos repitiendo los mismos cursos que hicimos junto a la aceleración catalana de vela hicimos un estudio de mercado y vimos que en el sector de la vela que implica ser monitor implica navegar implica estar en la ele libre implica trabajar en el puerto de Barcelona que es un lugar precioso había necesidad de monitores y de gente que repare embarcaciones náuticas entonces ahí es un proyecto innovador que lo único que hizo fue escuchar en el mercado pero para esto tenemos que tener la competencia de hacer un estudio del mercado con lo cual yo vuelvo al anterior yo tengo que aliarme con gente del mundo de la economía o yo mismo hice un máster en dirección de empresas porque yo si quiero crear empleo para personas en situación de exclusión necesito entender el mercado entonces tenemos esta praxis que hemos hecho con jóvenes tenemos praxis que hemos hecho con gente de exclusión social reforestando espacios naturales por ejemplo hemos trabajado en parques nacionales reforestando con personas en situación incluso de calle que es la línea de terapia ocupacional ecosocial que a mí personalmente es de las que más cariño le tengo porque la ecología me fascina y la situación de crisis de cambio climático me angustia y mi forma de canalizar me angustia es hacer proyectos tenemos una línea que es muy potente que es a nivel de arte estamos trabajando con el como he comentado con el museo Thyssen con el grupo de educadores de allí Alberto Gamoneda con el grupo 5 con Ana Bat estamos trabajando también con el Centro Cultural Contemporal de Barcelona hemos trabajado con el Auditorio Nacional de Cataluña hemos colaborado con la Winnipeg Art Gallery hemos colaborado con el Museo of Modern Art de Tbilisi en Georgia todas estas experiencias también están allí tenemos todos los proyectos que hemos hecho con refugiados tanto la parte de Bosnia la parte de Kosovo la parte de Guatemala lo que estamos empezando a trabajar con los excelentes colegas de Costa Rica con Eric Valdolomar con Alexis estamos trabajando cruz todos proyectos unos de creación de un jardín botánico otros de creación de una empresa social con temas de chocolate o sea que tenemos muchos proyectos muy distintos pero yo creo que los lenguajes vinculares los lenguajes ocupacionales básicamente son el tema de la ocupación el tema del arte el tema de la ecología y el tema de la innovación porque un proyecto con refugiados como he comentado estamos trabajando con teleasistencia y con drones y estamos trabajando también temas de realidad virtual realidad aumentada y otra línea perdón me dejaba la línea de las escuelas en las escuelas estamos desarrollando proyectos de producción de salud mental para mejorar el rendimiento escolar que es la ocupación del niño en la escuela pero también preparándolos para una economía 4.0 porque la producción está cambiando hay un nuevo tipo de economía que implica digitalización implica nuevas competencias los niños niñas de los barrios más pobres de la ciudad no tendrán acceso a estas competencias nosotros les estamos formando ya en estas competencias entonces fíjate aquí la innovación que es leer en presente leer el paradigma económico porque está cambiando y estamos yendo a una economía a 4.0 me guste o no me guste claro que eso no lo decido yo eso es así y como es así y afecta a la gente a la cual yo tengo la responsabilidad de servir mi responsabilidad es prevenir que el día de mañana se queden en el paro porque si no hay inserción laboral no habrá autonomía en la gestión de sus vidas habrá pobreza puede haber muchos problemas entonces fíjate que es un tema ocupacional los patrones ocupacionales cambian ¿qué vamos a hacer los tres de preguntas? estarnos como siempre mirando a otro lado o silbando y luego cuando pasa la economía a 4.0 y la gente que antes trabajaba en el supermercado que ya no existe este punto de trabajo o que trabajáis en miles de lugares que desaparecerán diremos ostras ¿y ahora qué hacemos? y veremos que se han generado miles de puestos de trabajo que podían haber sido para las personas con las que trabajamos pero nosotros no fuimos capaces de anticiparlo entonces otra vez volveremos ahí sí al muro de las lamentaciones y lamentaremos decir pues fíjate los terapeutas ocupacionales que somos expertos en la ocupación y nadie nos viene a buscar para solucionar el problema ¿cómo que nadie te viene a buscar? eres tú el que tiene que levantar la parte final de tu espalda de la silla e ir a la comunidad abrir los ojos como naranjas y empezar a decir ostras si esto va a afectar en 5 o 6 años es con los niños de 6 a 2 años con los que tengo que empezar a trabajar es lo que estamos haciendo y es muy fácil pero con alianzas maravilloso entonces os pasaré el link y ahí tenéis a vuestra exposición y además trabajamos como consultores estamos viajando para asesorar a universidades a ayuntamientos a quien sea que quiera trabajar nos brindamos para ello y será un placer de saber proyectos donde sea si es justo y necesario evidentemente es como escuchar a un viajero del tiempo que viene del futuro hablarnos aquí al presente Salvador con la economía 4.0 bueno llevamos más de 30 países con la parte el viajar geográfico sí que lo hemos hecho y lo otro claro yo me siento en la escuela yo veo a nuestros chavales y veo bombas veo bombas creativas veo chavales súper motivados veo gente tenemos una riqueza cultural tenemos escuelas con un 80% de diversidad cultural pero también yo hago un dafo hago fortalezas hago oportunidades pero también hago debilidades y hago amenazas entonces mi responsabilidad como terapeuta ocupacional es ver como su ocupación de escolar está en peligro digo ostras todos los problemas psicomocionales les están afectando esto hace que no puedan aprender con lo cual generamos un proyecto de prevención a través del arte de mejorar el bienestar emocional pero digo ostras esos chavales luego mi obsesión cuál es que pueden ser ciudadanos del pleno derecho y que puedan tener una vida digna y un proyecto de vida digno y autosuficiente interdependiente pero que lo cierran ellos y eso pasa por un trabajo sí o sí pasa por un trabajo y también ya estoy muy harto de la gente que empieza a decir no no es que el trabajo no tiene que ser para todos a que usted tiene un trabajo a que a usted le gusta tener un sueldo a final de mes a que a usted le gusta no depender de la asistencia pública al final de mes pues a la gente también porque es muy fácil desde posturas hippie flowers terapéuticas ocupacionales criticar el trabajo a ver tenemos que trabajar para desarrollarnos como persona pero trabajar en trabajos significativos en trabajos en trabajos bien remunerados hay que criticar el trabajo precario sí pero hay que intentar garantizar el trabajo entonces yo cuando miro a futuro veo que muchos de los nichos de ocupación donde ahora los niños y niñas con los que trabajo están desapareciendo y que se generarán miles de nuevos pero implican competencias que no van a tener porque evidentemente la formación de impresión 3D implica impresoras 3D pues ¿qué hacemos? pues conseguimos que las escuelas tengan las impresoras 3D y conseguimos formar a los maestros de impresión 3D y vamos a empezar con realidad virtual realidad aumentada porque es mi responsabilidad tenemos que hacer esta lectura en el tiempo porque la ocupación es un fenómeno dinámico y a veces parece que estamos más volviendo al pasado y está muy bien hablar de PINEL y de tratamiento moral y está muy bien hablar de Mary Relly pero tenemos que hablar aquí y ahora porque aquí y ahora lo que está pasando es muy complicado y tenemos grandes oportunidades yo le decía la segunda y la tercera ola del COVID es el impacto en salud mental y el impacto en crisis económica y problemáticas sociales desde una terapia ocupacional comunitaria podemos hacer una gran aportación la sociedad lo necesita nosotros podemos ¿a qué esperamos hacer? aquí y ahora porque el COVID es en tiempo real exacto bueno tú mencionaste el COVID podemos ahondar un poquito más en eso me pareció interesante toda la segunda y tercera ola sí evidentemente el COVID en sí tiene una serie de trastornos secundarios que implicarán problemas respiratorios problemas neurológicos y que está muy bien que los terapeutas pensemos cómo abordarlos bien dicho esto la segunda y la tercera ola es cómo va a afectar la salud mental de la población que está haciéndolo de una forma muy dramática y de sectores de la población en los que no pensamos por ejemplo los sanitarios o sea la problemática mental de estrés por las decisiones tan duras que han tomado los sanitarios que están tomando la carga laboral brutal el ver y morir a tanta gente entonces esto tiene secuelas en salud mental hay un sector de la población en el que su salud mental normalmente no pensamos que es de los sanitarios que tenemos que tener cuidado pero está afectando a toda la sociedad venimos de una sociedad donde la depresión ya era la principal problemática en el año 2020 venimos de una población donde los niveles de ansiedad ya eran astronómicos el suicidio es la primera causa de muerte natural en España y en muchos países esto era pre-COVID el COVID va a incrementar todo esto con lo cual pensar cómo desde la terapia ocupacional comunitaria sobre todo porque es un impacto comunitario va a afectar a la población y ahí por ejemplo nosotros hemos presentado mira la semana presentada presentamos un estudio que era un estudio comparativo de cómo el COVID ha afectado a personas con trastorno mental grave en comparación a la comunidad general para generar nuevos planes de intervención tenemos que investigar pero para actuar otro estudio que hemos presentado otro proyecto que hemos presentado hace dos semanas es de cómo los determinantes sociales del suicidio están en relaciones con el COVID tenemos que comprender y sobre todo hay una parte que es que el COVID está provocando una crisis económica y social sin antecedentes entonces desde una terapia ocupacional podemos y tenemos que trabajar yo hablé con Pablo Cantero precisamente incluso hay otros aspectos muy importantes Pablo comentaba cómo puede ser que la mayor parte de las personas hayan muerto en residencias y los terapeutas que están trabajando en residencias no hagan una lectura crítica de cómo puede ser que el 70% de los muertos sean personas que están en teoría atendidos en las residencias pero vuelvo un poco a lo que comentabas tú tenemos que desarrollar desde la terapia ocupacional desde una intervención comunitaria la intervención en salud mental yo estoy hablando con Ana Abad en Madrid estoy hablando con Sergio Guzmán en Barcelona el impacto tan duro que está teniendo y que va a tener y sobre todo todo el tema del impacto social y económico de nuevo cómo generamos dinámicas que generen beneficios económicos para que la gente coma hoy y mañana y pasado porque realmente la situación es muy dura muy dura entonces en el fondo la repercusión vuelve a ser ocupacional los terapeutas ocupacionales en teoría en el dicho pero pasaremos al hecho mi esperanza es que sí evidentemente y lo bueno es que hay muchísima gente trabajando en el hecho ya hay muchísimos terapeutas que están ya trabajando creando alternativas reales a los problemas ocupacionales reales que estamos enfrentando y un poco volviendo a la pregunta de antes a mí es lo que también me aporta esperanza al ver que hay praxis reales que están transformando y que están realmente con las comunidades generando proyectos que son con impacto salud con impacto social con evidencia científica y además proyectos permite que lo diga de una gran belleza el concepto de belleza es un concepto que me gusta mucho hay que reivindicar también la belleza entonces hay gente que está haciendo cosas fantásticas como decía Jalder Cámara cuando uno cree solo es un sueño cuando dos o más creen juntos es el principio de una realidad y hay muchos que estamos trabajando en esa realidad muchas gracias Salvador personalmente y sé también que a nombre de la red Teoluz no hacía falta escucharte Salvador tus palabras han sido un refrigerio en este tiempo te lo agradecemos mucho sobre todo porque en Chile estamos en pleno crisis de COVID y epidemia ¿algunas palabras finales Salvador? Bueno ya como he comentado al principio he tenido la gran suerte de estar en Chile muchas veces espero que pueda volver muy pronto y si una cosa me lo digo clara es que Chile es una tierra de hombres y mujeres valientes la historia les avala la aportación que están haciendo a la terapia ocupacional ya no solo en Latinoamérica sino en internacional es muy importante muy positiva pero yo sé que será mucho más importante y mucho más positiva entonces recordarles su grandeza de la belleza que hay en su tierra y que nada un abrazo fraterno desde otro lado del océano y bueno como dicen en mi tierra mi poeta favorito todo está por hacer pero todo es posible así es Martí ¿o no? Sí Martí Paul que es una persona que es un maestro porque es una persona con esclerosis múltiple que durante 30 años vivió por esclerosis de ruedas y que se formó un país de un jardín de poesía para nosotros que es lo que hablamos de la esperanza son las personas que a mí me dan esperanza si un ser humano en una situación tan dura que él por ejemplo cuando se refería a su esclerosis dice es como si alguien viviese llenado de cristal es la sangre si una persona que ha sufrido tanto es capaz de crear tanta tanta belleza de ser tan generosa eso también es el ser humano eso también forma parte de nosotros o cuando uno piensa pues yo que sé en el hudo o piensa en Benedetti piensa entonces se reconcilia con el ser humano sí nos auto reconciliamos ¿verdad? con nosotros mismos y con los demás también te mandamos un abrazo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias te debemos muchas botellas del más exquisito vino de Chile cuando vengas ya para eso me apuntó rápido para 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 permiso salvador disculpa solamente por el tema de la difusión después vale para que podamos estar ahí va muchas gracias muchas gracias 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 un abrazo gracias chao 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 nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.